En este nuevo episodio del podcast te quiero hablar sobre un tema bastante meta. Se trata de grabar el terminal, pero no grabarlo a modo de vídeo, que también, como te comentaré más adelante, sino registrar toda la actividad, todo lo que haces en el terminal, tanto lo que escribes como los resultados que se muestran. Probablemente te estés preguntando, ¿y ahora este hombre para qué me quiere contar esto de grabar el terminal? Bueno, la cuestión es que me he dado cuenta que durante estos últimos tiempos le dedico mucho tiempo a la parte de preparar un artículo o un podcast en el que te cuento alguna cosa, como puede ser el capítulo anterior que te hablé de la Raspberry y cómo podías utilizarlo como servidor de backups. En este contexto, evidentemente, te comentaba algunas líneas de terminal y esas líneas de terminal las tenía que reproducir en las notas del podcast, en ese caso. ¿Qué sucede? Que es inevitable que tarde o temprano, escribiendo o reproduciendo, o se me olvide alguna cosa o simplemente cometa un error al hacerlo. La cuestión es evitar esto o minimizar esto. Pero evidentemente, esto de grabar el terminal o de registrar todo lo que se realiza en el terminal, pues lo puedes utilizar para muchas otras cosas. Y esto es una de las cosas que te voy a contar en el podcast de hoy. No solamente por qué te puede resultar interesante esto de grabar o de registrar todo lo que haces en el terminal, sino qué herramientas he probado yo y cuál te recomiendo. Soy Lorenzo y esto es atareado.es versión podcast. Este es el episodio número 69 del podcast, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y software libre. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de páginas web en un VPS, hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux seguro que la vas a encontrar aquí. Como te decía en la introducción, el objeto de este nuevo episodio del podcast es contarte las razones que puedes tener para grabar una sesión de terminal o por lo menos las razones que tengo yo, así como las opciones que he estado probando y por cual me he decantado finalmente. Entre las razones para grabar una sesión de terminal, como te he contado anteriormente, pues está el tema de los artículos y tutoriales. Lo cierto es que es posible que tú en un momento determinado te hayas puesto en contacto conmigo para decirme, oye, que te has equivocado aquí en este artículo o se te ha olvidado esto. Y esto, a pesar de que en muchas ocasiones lo que hago es reproducir en varias iteraciones toda la operativa para hacer alguna instalación o para hacer cualquier cosa, pues es normal que siempre se me olviden algunas partes. Pero no solamente es esto, no solamente es esta razón, claro, porque tú dirás, bueno, pues ese es tu problema y tú te las veas con ellas. Pero a ti también te puede interesar, evidentemente si haces artículos, pero si por ejemplo lo que quieres es registrar todo lo que realizas durante una sesión de trabajo en el terminal, pues es una herramienta que te va a venir de categoría porque no tienes que ir a un history, a reproducir un history de todo lo que has hecho porque ahí solamente vas a encontrar los inputs, no vas a encontrar las salidas. Sin embargo, con cualquiera de las herramientas que te voy a contar ahora, pues tendrás tanto la entrada como la salida. Y no solamente es esto, sino que además de poder hacer un registro de todo lo que has hecho, también puedes utilizarlo para hacer demos. Demos de una aplicación, de una instalación o de lo que tú quieras. Y aquí tienes la ventaja evidente de que en una demo lo que puedes hacer es solamente reproducir la parte que ha funcionado. Es decir, si durante toda la aplicación o durante toda la demostración o durante todas las pruebas que has estado realizando ha habido aspectos que no han terminado de funcionar, los puedes eliminar. Y sobre todo la ventaja que tiene es que te quitas de encima la presión de que en la demostración pueda ser que haya algo que no funcione. Si la haces en directo, vamos, tienes muchas probabilidades de que algo no vaya a funcionar. Pero si la haces de esta manera, pues siempre puedes tener todo muy acotado porque cuando realizas la reproducción de lo que has grabado simplemente es darle un play. No tienes nada más. Por otro lado, te quería comentar que para hacer todas las pruebas he utilizado Docker. Y he utilizado Docker porque normalmente siempre termino por instalar en el mismo sistema operativo, en el mismo entorno de trabajo, por instalar todas las herramientas que termino por probar para contarlo en un podcast o en un artículo. Y al final me he dado cuenta que se llena todo el equipo de porquería y aplicaciones y herramientas que termino por no utilizar. Y claro, cuando me he puesto a hacer la comparativa de qué herramientas tenía a mi disposición para hacer esto de la grabación, he pensado, hombre, si ahora voy a instalar una decena de aplicaciones, voy a volver a llenar otra vez mi recién instalado Ubuntu de aplicaciones que no voy a utilizar. Y digo, ostras, ¿por qué no? Arranca un Docker con Ubuntu y haces todas las mismas operaciones con Docker. Y eso es lo que he hecho. Y claro, evidentemente ha sido una solución que no sé por qué no la hago más a menudo, porque la solución es brutal. Simplemente arrancas el contenedor con Ubuntu, haces todo lo que quieras, instalas todo lo que te da la gana, lo llenas todo de guarrerías y de porquerías y cuando has terminado te sales y borras el contenedor. Y un problema resuelto. En fin, ahora que te he contado todas estas cosas y estas batallitas llega el momento de contarte esto de grabar el terminal. Como digo, no se trata de grabarlo a modo de vídeo, aunque luego verás que también tienes esa opción, sino de grabar lo que es el texto que vas tanto a introducir como a sacar. En este sentido he probado como 10 herramientas que hay disponibles. La primera que he probado es Script, que es una herramienta que viene instalada por defecto en la mayoría de las distribuciones, sino por decirte, en todas las distribuciones. Es una aplicación, pues igual que todas las que te voy a comentar a continuación, muy sencilla de utilizar. No es necesario que instales nada, porque como digo, viene instalado por defecto en tu distribución, pero si no, tan sencillo como un app de install script y ya lo tienes allí. En este sentido, ¿qué opciones te da? Bueno, pues simplemente con escribir Script ya empiezas a grabar. Y para detener la grabación, tan sencillo como ejecutar el atajo de teclado, control más D y ya has terminado. Si cuando escribes Script le añades el archivo donde quieres que lo guarde, esto pues evidentemente se lo guardará en el archivo que le has indicado. Pero si no le dices nada, te lo guardará en un archivo que se llama TypeScript. Terminado esto, pues ahí tienes todo lo que has escrito en tu terminal. Para reproducirlo, para reproducirlo tienes otra herramienta, una herramienta que se llama Script Replay. Y lo que hace es permitirte, evidentemente, reproducir lo que has escrito. Y aquí hacerte una indicación. ¿Qué es lo que sucede? Que normalmente cuando estás escribiendo, pues hay momentos que te quedas ahí en blanco o que no sabes qué opciones tienes o qué escribir a continuación. Bueno, pues Script Replay te da dos opciones que son muy interesantes. Una que es que te permite aumentar la velocidad de reproducción para que lo que estés ejecutando se reproduzca con más brío, con más animosidad. Y otra parte, hay otra opción que es para configurar el tiempo máximo de espera. Es decir, el tiempo que tardas desde que escribes una cosa hasta que escribes la siguiente. Para que no estés ahí mirando la mona de Pascua. Dicho esto, sobre esta aplicación, a mí el problema que le encuentro, por ejemplo, es el autocompletado. El control, perdón, la tabulación no la entiende. No la entiende y lo único que hace es meter una tabulación, lo cual es un problema. Así que no me ha terminado de gustar. Aunque, bueno, es una opción. Es la opción que viene por defecto. La siguiente de las herramientas, y es con la que me voy a quedar, a pesar de que de ser la segunda, que la tenía que haber dejado probablemente para el final, es Art Cinema. Art Cinema es una aplicación que, igual que la anterior, te permite no solo grabar tus sesiones en el terminal, sino además te permite compartirlas. Te permite compartirlas porque Art Cinema lo que tiene es un servicio web donde puedes subir esas sesiones. Pero bueno, si tú no las quieres subir, no tienes por qué subirlas. Simplemente es una opción que te dan para, en fin, para poder compartir todo lo que haces. Respecto al funcionamiento de esta herramienta, es muy interesante porque lo cuentan en la propia página web de Art Cinema y lo que hacen es utilizar un pseudo terminal, de manera que todo lo que tú escribes, lo escribes en ese pseudo terminal y luego eso se va directamente al terminal verdadero, por así decirlo, ¿vale? Con lo cual es una funcionalidad muy útil, muy útil. Respecto a lo que te comentaba anteriormente de script, que tienes el problema de que el tabulador no te realiza el autocompletado, en este caso sí, en este caso no tienes ningún problema. Funciona muy bien, la verdad. Art Cinema se encuentra en la mayoría de las distribuciones que hay disponibles. Tanto Debian, como Ubuntu, como Raspbian, pues todas ellas tienen disponible esta aplicación, con lo cual la instalación es tan sencilla como lanzar un apt y ya lo tienes ahí preparado para funcionar. Respecto al uso, el uso es muy sencillo. Tienes varias opciones, entre las que yo te tengo que destacar tres, que son Rec, Play y Cut. Es decir, escribirías Art Cinema Rec para grabar y es tan sencillo como escribir al cinema.red grabación.cast, suponiendo que le vas a llamar al archivo de grabación grabación.cast. La siguiente de las opciones que es Play, que es para reproducir, evidentemente, y te da dos opciones muy interesantes y que ya te he comentado anteriormente en script, que es una que te permite definir el tiempo de inactividad en segundos, es decir, el tiempo en el que estás sin escribir absolutamente nada, y luego otra que te permite indicarle la velocidad de reproducción. Y luego la tercera de las opciones que tiene muy interesantes Art Cinema es Cut, es decir, Art Cinema Cut y el nombre del archivo que quieres grabar. Perdón, que ya has grabado. ¿Qué es lo que hace Art Cinema Cut? Pues simplemente te devuelve las entradas del terminal. ¿Por qué? O sea, todo lo que has escrito y todo lo que se habrá reproducido, todas las salidas de terminal. Y te digo que es cómodo porque realmente si miras el contenido de grabación un punto cast, que es como se ha grabado, verás que en el interior no te da la sesión limpia, sino que añade los tiempos en los que has estado escribiendo y añade otra información. Art Cinema Cut lo que te devuelve es el resultado bruto. Te devuelve exactamente qué es lo que has introducido y exactamente lo que ha salido. Con lo cual lo puedes utilizar posteriormente para hacer cualquier cosa que te puedas imaginar, evidentemente. Además, Art Cinema tiene una ventaja y es que existen otras herramientas que te permiten convertir la salida en otros formatos. ¿Qué formatos? Pues un formato muy interesante es .gif y otro formato muy interesante es .svg. ¿Qué es lo que tiene? Pues al final es convertir tu archivo en una imagen, una imagen, bueno, realmente una animación, que es un .gif, que luego lo puedes poner en una página web y mostrarle la ejecución a cualquier persona. Y lo mismo también con .svg, que también es una animación. Se trata de demostrar o demostrar de una manera muy sencilla la ejecución de cualquier cosa, sin recargar demasiado la página, sin que sea un vídeo, en fin, funciona muy bien, la verdad. Esto es sobre lo que te he contado de Art Cinema. Ahora, la siguiente de las herramientas es Term2Svg. Term2Svg es una herramienta que está desarrollada en Python y que te permite grabar todo lo que sucede en el terminal, pero con la diferencia respecto a otras que directamente lo graba, o sea, te permite guardarlo como un archivo .svg, como una animación .svg, lo cual es estupendo porque de esta manera directamente lo puedes mostrar. Pero además te permite grabarlo con un formato ascinema, con lo cual lo puedes utilizar posteriormente para cualquier cosa. Además de estas opciones que ya te puedes imaginar que son realmente muy interesantes, tienes la opción de utilizar plantillas. Plantillas que adaptarán exactamente el resultado del vídeo en formato .svg para que tenga un aspecto u otro determinado. Puedes hacer todo tipo de cosas, desde modificar la geometría, cambiar la duración de cada frame, en fin. La verdad es que las opciones que te muestra o que te permite Term2Svg están muy bien. Es una opción, es una de las opciones que he estado barajando junto a Art Cinema. Lo que pasa es que Art Cinema te da muchas más opciones que las que te puede dar única y exclusivamente Term2Svg. La siguiente de las herramientas que te quería comentar, Showterm. Showterm es una herramienta un tanto curioso porque lo que hace es grabar la aplicación y directamente la sube a internet. Y lo que hace posteriormente es mostrarte el resultado de dónde la puedes ver. Bueno, como curiosidad no está mal, pero claro, aquí el problema que tienes es que has perdido toda la información o todo lo que es la grabación de la sesión. Si lo único que quieres es compartir la sesión para demostrarle a alguien cómo hay que hacer una cosa o cómo hay que hacer otra, pues no está mal. Pero bueno, yo creo que estando Art Cinema se queda un poquito corta. La siguiente de las herramientas, TTI Rec. TTI Rec es una aplicación derivada de Descript y que puedes encontrar fácilmente en los repositorios de Ubuntu. La instalación, pues tan sencilla como un apt, TTI Rec y para empezar a grabar, pues nada, tan sencillo como TTI Rec y empiezas a grabar todo lo que va sucediendo en el terminal y utilizando el atajo detectado Control D simplemente sales. Para reproducir, pues igualmente tienes TTI Play y le indicas el script donde lo has grabado y ya está. Ya lo tienes ahí sencillo. Bueno, una opción, una opción. Otra opción que tienes también disponible es SERL o SERL. Bueno, esta es difícil de pronunciar o de lo que tú quieras. Lo puedes encontrar en las notas del podcast y así no fallas, ¿vale? Es una herramienta que te permite tanto grabar como reproducir todo lo que haces en el terminal, al igual que te he contado en las anteriores. Es muy similar. La ventaja que tienes con esta es que también la tienes disponible para macos. O sea, si estás utilizando el sistema operativo de la manzana, también puedes utilizar esta herramienta. En Ubuntu, pues viene por defecto e incluso la tienes disponible desde un repositorio para instalarte la última versión. El funcionamiento, sencillo. SEL RECORD para grabar, no le tienes que indicar nada más. Él te lo graba y luego para reproducir tienes SERLIST que te lista todas las reproducciones que tengas y simplemente si quieres reproducir una simplemente le tienes que decir SERLPLAY la que quieres reproducir o si quieres reproducir la última SERLPLAY LAST. Y con esto todavía nos quedarían tres opciones más. Una que es TERMINALIZER, que es una opción que te permite grabar el terminal y generar GIF animados. Bueno, otra opción interesante. Es una opción que viene desarrollada en Node.js, con lo cual tendrás que instalar tanto Node.js como NPM para instalar la aplicación. Te permite configurar, personalizar y dejar a tu gusto todo mediante estilos CSS. La grabación, tan sencillo como ejecutar, TERMINALIZER RECORD para grabar, TERMINALIZER PLAY para reproducir y para crear el GIF animado, TERMINALIZER RENDER. Igual que en el resto de opciones, te permite tanto definir la calidad de la imagen que renderizas, reducir el número de reframe, cambiar la velocidad de grabación y reproducción. En fin, todas las opciones que vienen a ser más habituales con todo esto. La siguiente otra aplicación que es del tipo Node.js es TTI Studio, que es una aplicación que te permite guardar la imagen tanto en formato GIF como en formato APNG. La ventaja de esta herramienta simplemente radica en que no tienes que instalar ninguna dependencia asociada con la misma, sino que directamente con esta aplicación lo obtienes, obtienes el archivo o la imagen en GIF sin ningún problema. Y por último, la última aplicación que te quería contar es TERMINALIZER RECORD, que es una herramienta que tiene la gracia de que en lugar de guardarlo como un formato SVG o GIF o tal, lo guarda en formato HTML. Un formato HTML completamente autocontenido. Es decir, no necesitas nada más. Simplemente cogerías ese HTML, lo colgarías en internet, en un servidor o incluso en tu Raspberry Pi y directamente cualquier persona que se conecte a ese HTML podrá ver lo que has grabado. Se trata de una aplicación desarrollada en Python y para su instalación necesitas PIP porque no está disponible desde los repositorios oficiales de Ubuntu ni desde ningún otro repositorio personal. Para grabar, tan sencillo como TERMINALIZER RECORD y el nombre de la sesión .html y ya está. Y con eso ya tendrías la opción de grabarlo en un HTML. Como ves, tienes ahí eso que te cuento, unas nueve opciones para hacer la grabación. Yo las he probado todas. Me quedo casi con la de, o sea, seguro me quedo con ASCINEMA. Es la que más me ha gustado y la que he visto que tiene más posibilidades para hacer todo. Pero no descarto tampoco la última que te he comentado. La de grabar directamente en HTML, la de TERMIN RECORD. Precisamente por lo que te digo, porque puedes utilizarlo para que posteriormente colgarlo en una página web. Pero bueno, seguro que no he mirado, pero seguro que hay alguna opción para desde ASCINEMA pasarlo a HTML. Yo la he visto muy cómoda y sobre todo es lo que te comento, el autocompletado. Porque en el resto de aplicaciones, en el resto de herramientas que te he estado comentando, no en todas funciona el autocompletado. Te diría que incluso yo creo que solamente en ASCINEMA es donde funciona. Pero no estoy seguro. En fin, ahí tienes opciones. Ya es cuestión de que tú elijas la que más te interese, la pruebes y la pongas en funcionamiento. De cualquier forma, en las notas del podcast que encontrarás en atareado.es están todos los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo. Como son muchas herramientas, pues tienes ahí muchas opciones. Simplemente elige la que más te interesa o haz como yo. Pruébalas, levanta un docker, empieza a instalar y empieza a probar. Y la que a mí más te guste es la que te tienes que quedar, la que más se acomoda a tus necesidades. Como siempre te recuerdo que puedes encontrarme en atareado.es. Te puedes pasar por allí y me dejas tus opiniones sobre el podcast o cualquier otra cosa que quieras decirme. Recordarte que este es un podcast asociado a la red de podcast de sospechosos habituales y que te puedes suscribir al feed de la red de podcast de sospechosos habituales en feedpress.me barra sospechosos habituales. Por último, indicarte como siempre que la vida son dos días y uno ya pasado, así que disfruta como si no hubiera un mañana y si puedes ser con Linux, mejor que mejor. Me quedo aquí un rato con la aplicación esta que te comenté para personalizar Ubuntu hasta límite es insospechado. Venga, nos escuchamos el próximo jueves. Un saludo.